Creo que comienzo a entender que nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza, de que empieza la acción Las mujeres somos, somos siempre las de la intuición Somos siempre las de la intuición Guau, me quedo así, guau Muy bien, Carmela Sí, sí le gusta Mucho, me gusta mucho ¿Te gusta a ti? Me encanta, por eso le estoy cantando Te quiero grabar A lo mejor ahorita la única cosa donde tendrías que tener cuidado es En esa nota larga del final, donde ahorita ya no vibraste, que es más fácil de hacerse Tiene un pico agudo Que a lo mejor no sé si tienes aire suficiente para apoyarlo Entonces lo que podríamos hacer es Somos siempre las de la intuición O sea que a lo mejor cortaras para que agarraras para atacar el agudo Si fuera necesario Pero lo que no quisiera es que cortaras la misma vocal Y atacaras con la misma vocal Para que no parezca, es que ahí necesitaba agarrar aire Sería lo único que te corregiría No, pues nada más cuestión de practicarlo Todavía me quedan días Sí Todavía me queda jueves, viernes y sábado Muy bien Carmela Siempre me ha encantado trabajar contigo Pero creo que este es el montaje sin duda más difícil que te he puesto Sin duda Y lo estás haciendo muy bien Sabes también que falta sonrisa Como que tú estás así como Concentrada, concentrada, concentrada Ayer apenas le di una repasada Si no quería gritarla ni cantarla fuerte Porque los demás ya se estaban durmiendo Entonces pues No, pero lo estás haciendo Vamos a intentarla una vez con la pista Sale, sale Y si te equivocas en algo yo te voy ayudando Ok, ok A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos, vamos No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un mal común Y así como ves estoy viva aún Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento De que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Estoy dispuesta a todo amor Creo que comienzo a entender Creo que comienzo a entender Que nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento De que empieza De que empieza la acción Y las mujeres somos Somos siempre las de la intuición Somos siempre las de la intuición Ahí sí me falta el airecito ahí Pero lo voy a controlar No, yo creo que sí O sea, es cuestión de irlo pasando Sí Porque además juega que va a estar bailando Sí Entonces hay que ver eso Pero sí Carmela Déjame probar una cosa por favor Sí Tengo el presentimiento De que empieza la acción Pero me gusta mucho como se te oye Tienes que tener cuidado en los agudos Sí, sí, sí Porque de repente Se pueden ir quedando bajitos Por falta de apoyo Sí, sí Pero no es porque te queden altos Entonces Déjame ver aquí Vamos a hacer una cosa A ver Seleccionar todo Déjame ver qué pasa si hacemos esto A ver cómo se siente Con medio tono abajo Con medio tono abajo No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sé a lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un mal común Y así como ves Estoy viva aún Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Que nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento De que empiezo a hablar ¿Sabes qué? Aunque te es más fácil No tienes fuerza No No, no, no Está mejor en mi tono Está mejor en el tono que habíamos escogido Quería estar 100% seguro Que hoy estamos a tiempo todavía de hacerlo Pero no Está bien ahí Entonces Vamos a pasarla una vez más Con el tono normal Sí Está bien como que me confundo un poquito En algunas partes Pero Es normal Apenas te la monta de ayer No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es uno al común Y así como ves Estoy viva aún Será cuestión de su arite Y creo que empiezo a entender Hoy Nos deseábamos desde antes de nacer Que envuelve el sentimiento De que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Estoy dispuesta a todo amor Creo que comienzo a entender Creo que comienzo a entender Que nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento De que empieza la acción Y las mujeres Y las mujeres somos Somos siempre las de la intuición Somos siempre las de la intuición Ahí estuvo Ahí estuvo Ahí estuvo Ahí estuvo Es más bien cuestión de que lo coloques Porque cuando está bien colocado Nada te lo desafina para nada Para nada Me gusta mucho como se te oye ¿Por qué no la grabamos con tu voz? Para que puedas estudiarte Ahorita todavía no ¿Ahorita todavía no? ¿Mañana quieres grabar? Mañana Mañana Ok Quiero que quede bien Ok Porque luego si la estudio con mi voz Y luego no Hay algo que no está bien Ajá Mejor con la ¿Hay alguna parte donde quieras Que hagamos algún cambio Donde necesites algún Tal cual así me gusta Me gusta mucho Y además es cuestión de decirle A la maestra Jenny Que en los pedacitos Donde sienta que necesito Mucho esfuerzo Como es el coro Ajá Que no me vaya a poner movimientos En donde tenga que brincar Que brincar mucho Para colocar bien la nota Pero bien fuera todo bien Puedo bailar toda esta parte Todo el principio puedes hacerlo Y entonces ya nada mal además Pasos nada más O manitas Actitud Más esta interpretación Ok Vamos a hacer una última pasada Y quiero que Sé que todavía las tienes insegura Pero muy bien O sea tu inseguridad está perfecta Las notas No te estás equivocando en nada Y con mi voz abajo O conmigo cantando Te ayuda perfecto Empieza a sonreírlo Y empieza a meterle un poquito Porque te va a ayudar también A colocarlas O sea para empezar a verlo Nada más como Aunque lo estés leyendo Pero empieza a darte el lujo Como de disfrutarlo Ah bueno Ya está Sale porque te sale padrísima Carmela No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sé a lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un mal común Y así como ves Estoy viva aún Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Que nos deseamos Que nos deseamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento De que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Estoy dispuesta a todo amor Estoy dispuesta a todo amor Creo que comienzo a entender Que nos deseábamos desde antes de nacer Tengo el presentimiento Tengo el presentimiento De que empieza De que empieza la acción Y las mujeres somos Somos siempre las de la intuición Somos siempre las de la intuición Estás muy bien Carmela Está bien difícil Me encanta El único pedacito facilito Es este De en cuanto entras al coro Se vuelve difícil todo Pero a tu nivel O sea está difícil Pero al nivel de la cantante que tú eres Me gusta Me gusta Exacto Ahora que ya lo estás pasando Que ya lo vas a estar pasando más Y todo este tiempo El día de hoy Ten la confianza De que de verdad No creo que sea necesario cambiar nada Pero si mañana Es que aquí siempre se me acaba el aire O en esta parte siempre Como que me empiezo a quedar bajita Porque tú te das cuenta Perfecto Tienes un buen oído Entonces lo solucionamos O sea por ejemplo A qué cosas me refiero Cosas como En el de Bien afinadas Obviamente te quedas bajita Entonces lo que podríamos hacer Es en lugar de Tengo el presentimiento De que Tengo el presentimiento De que empieza la acción Y las mujeres Y las mujeres Somos las de O sea en lugar de Y las mujeres Y las mujeres Te podría cambiar esos agudos Y no pasa nada No quisiera hacerlo Porque creo que se te oyen muy bien Pero podemos llegar a hacerlo Y también se te va a oír muy bien Entonces vamos a darle el beneficio del tiempo Sí Y mañana lo volvemos a checar Sí, 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 sí Yo le voy a dar duro ya mañana Es muy importante Carmela Que mañana esté ya Como va a quedar Cortado Como va a quedar Que ya Si hay que corregir algo Sea mañana Porque Este fin de semana Yo voy a estar solo Hasta el concierto O sea yo no voy a estar con ustedes En los ensayos generales Entonces no voy a poder cambiarles nada Ni voy a poder corregirles nada Y coros en la canción No va a haber entonces Sí, sí Hoy los voy a grabar Sí Hoy te los voy a grabar Esa de abajo me gusta mucho Sí, sí, sí Para estar bien afinadita Te voy a grabar todo lo mismo Que haces tú en primera voz Con armonías Y ya cuando tú te vas a hacer Los contracantos Yo voy a seguir cantando El otro coro Y unos contracantos Para que te ayuden Te va a cantar Pero no voy a estar Entonces lo que quiero Es que tú hoy trabajes Y tengas todas las dudas Que tengas Para que mañana Ya lo dejemos O sea que yo me vaya Como si mañana fuera el concierto A gusto ¿Sabes qué? Si quiere Va a estar ahora todo el día ¿Verdad? Sí, todo el día Este voy a Le voy a pedir a la maestra Y en cuanto la vea Que me ponga mi coreografía Para verte más tarde Y ya entonces Ya lo veo más al rato Y ya si ya es más Como más a gusto Ya mañana nada más reafirma Trato hecho Bueno Para que ya sepamos Contra qué coreo Nos estamos enfrentando Vale Pero me encanta tu talento Me encanta trabajar contigo Te sale padrísima la canción Sí me gustó Vas por todo Sí Qué bueno Carmela Y te ves guapísima Gracias Muy buen día Sí, igualmente